¿Quién es? Mi nombre es de Portugal. ¿Cuántos años? ¿Quién es aquí? Tengo 35. ¿Claro que sí? Más que igual que nosotros o más. ¿Has trabajado una vez con cinco? Sí, he trabajado ya una vez. Sí, sí, sí. Con personas en sillas de ruedas. Se dice así, ¿no? Sí, con las capacidades físicas. Un proyecto de danza también. Sí, ellos... Había dos personas sin brazos y dos sin pernos. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por venir al espectáculo. Oh, gracias a ti por venir al espectáculo. Sí. Sí, me siento igual. Sí, sí. El desnudo para mí es un vestimiento muy justo. Sí, sí, sí. Es muy natural para mí vestirme. ¡Ale! ¡Ale!